Consejo del día. Muchas enfermedades graves del aparato digestivo podrían ser evitadas si solamente nosotros aprendiéramos a masticar nuestros alimentos. La saliva que producimos en el momento que masticamos, aunque producimos saliva todo el día, en el momento de masticar, la saliva es diferente. La saliva es un 99.5% agua, pero un 0.5% de algunos solutos. Entre esos solutos encontramos sodio, potasio, cloro, muy importante, bicarbonato. Ahí anda la gente diciendo, ¿me puedo tomar bicarbonato? La saliva produce bicarbonato y produce algunas enzimas que estas enzimas, cuando nosotros masticamos, comenzamos el proceso de ruptura de muchos almidones y el proceso de digestión de algunos azúcares y grasas. Así que masticar el alimento es el primer consejo de salud que usted debe tener si quiere tener una buena digestión. De la buena digestión depende en gran parte la salud general. Algunas enfermedades, incluso como el cáncer digestivo, vienen por inflamar constantemente nuestro intestino, ocasionado porque no estamos masticando bien. ¿Por qué? Porque al masticar también el cerebro está recibiendo la señal mediante el sistema nervioso autónomo que la digestión se tiene que iniciar y de esta manera también se produce una mejor cantidad de jugos digestivos precisamente para la digestión. Mastique bien su comida, mastique, 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 mastique hasta el agua y verá que su salud va a mejorar. Soy Alfonso Campos y yo soy especialista en fitoterapia. Gracias. Gracias. Gracias.